Lo clásico de lo clásico La discoteca que se ve y se siente La Roca Disco Estoy respirando del aire de mis lamentos Aquí todo huele a tristeza y a desventura A ver, ¿cómo dice? Nuestra se dice que con el llanto se cura Así que en silencio de a solas me curo por dentro Intento alejarme muy lejos para olvidarte Pero convení que el olvido no está en la distancia Así que mejor decidí de una vez perdonarte Y darte mi vida en lugar de menor importancia Quisiera entrar en un sueño tranquilo y profundo Al fin despertar y saberte lejos de mi mundo ¡Vamos limpio arriba! No tengo nada que me recuerde a ti Saber que ni te conocí Tener que sentirte muy lejos y diferente No tengo nada que tenga algo que ver Solo esta cosa del ayer Que es tan solo tu ausencia de mi presente Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Solamente la soltera, la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita suavecita Tal vez era necesario darlo por perdido para darnos cuenta Que cuando se tiene todo No se extraña nada hasta que sea ausencia No menos haberte perdido que ya me has olvidado ¿Pero qué? Porque estoy completamente de ti enamorado Un cariño tan bonito que nació de pronto no hay que abandonarlo Vamos a luchar por ella, evitar que algo pueda lastimarlo Dice Dice si tú también piensas lo que estoy pensando Quiero llenarte de besos, de dónde y cuándo Dice si tú también piensas lo que estoy pensando Quiero llenarte de besos, de dónde y cuándo Y esta canción es para Lorena Torres Para Lorena Torres, saludos grandes, el instante La mejor de todas Para Lorena Torres, el instante, vamos Báilalo, báilalo Con sentimiento maestro Dice Todo se ve que no sabe ¿Qué? Lo que es el amor ¡Cóince! Arriba Tal parece que él lloraba Que tiene dolor Que te hace perder la cabeza y de forma inconsciente te hace llorar Aunque es así, nada es mejor que amar Pero tú piensas difícil, tienes tu razón ¿Cómo? Aún de heridas está limpio, tu buen corazón Carayá, hola, hola, ¿qué tienes mío? Yo no voy a hacer nada, ni tengo derecho a abusar de tu equivocación No te doy bien, no pidas más perdón Hay muchos lugares donde vas a usar mejor Con tantas miradas me intimidarás Tu piel malo estará aquel que sabrá ser de pie Llenarte de valor Llenarte de valor Si alguien te habla de amor La discoteca que se ve y se siente La Roca Disco No, por un amor no tengo ninguna prevención No, por un amor no tengo ninguna prevención No, lo pido que me rame entreguien su corazón No, por un amor no tengo ninguna prevención Y que viva el amor Por eso viva el amor Viva esta vida que creyó la solución Y yo lo sé en el error La lucha de un gran vencedor Y que viva el amor Viva el amor Viva la grandeza que haya nuestro retenedor A luego Díganle A un salvador Y esto que suena y dice más o menos compadre Dupla Saludos para Sal Rivas Lleve Rivas Saludamos a Fernando Rivas de parte de Carnicería María Paula A los saludos a la familia Rivas dice Y esta batería es quien la rompe maestro Y estamos en el mes de los enamorados Por eso cantamos con Tony y la agrupación San Salvador Viva, viva Viva, viva el amor Viva, viva el amor Viva, viva el amor Qué bonita se ve, ya miro que la miré Y me sonrió, le gusté y me gustó Está como pa' mí, como pa' que viva aquí En mi corazón y hacerla feliz No es cuestión que quieras y le entrego todo Yo sabré cuidarla mi amor, y quererla mi modo Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Cerezas, besos, flores y cartitas Tengo mucho amor y mi vida, pa' tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita, a la antigüita De nuestro sol, es un privilegio Y me da el honor de tenerla, yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita Y este es el calor, señores Y señor Yepa Grinjan, billetes, Pedro Juárez, caballero Y a la antigüita Saludos, 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 grandes, grandes Es cuestión que quieras y le entrego todo Yo sabré cuidarla mi amor, y quererla mi modo Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Cerezas, besos, aterizos y cartitas Tengo mucho amor y mi vida, pa' tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Tú de nuestro sol, es un privilegio Si me da el honor de tenerla, yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita Alguerito, Alguerito Lano, Alguerito Lano Era para mí, el cariño más bonito que en la vida conocí Fue tu corazón tan grande como el mismo sol El día chamarro Que nunca le diera abrigo a mi ticín Tuve que partir y apenas resistía caminar con mi dolor Era que el amor no me dejaba continuar A la antigüita, a la antigüita, a la antigüita A esa morenita, acá estamos Morenita, yo te estoy ¿Qué? ¿Qué? La antigüita, a la antigüita, a la antigüita Gente, gente, que viene y que va Tu ausencia se cierra Lo hacemos de vuelta, dice Morenita, cuánto ayudo estar contigo Si tiene esta solera, mi estoy muriendo Yo no entiendo cómo sucedió El destino de tu brazo me arancó Esto se presume Que son los reyes de la comunicación Anda, de casa en casa Cuenta las cosas y hasta le echan su filo Quiero escucharlo, dice El beso se levanta Tentanito nada más a partidiar Pierde todo ese tiempo Que debería en el plano hacer trabajar Que la cobre Lupe Ya no tiene lana Que la saco de Lupe El viejo Manuel El compadre Pepe Es un costolino Que el cobre lo vieron Con otra mujer La verdad es que cansada soy Fíjate, fíjate, fíjate Fíjate, fíjate, fíjate No puede ser Ya no quiero y nunca jamás Fíjate, fíjate, fíjate La verdad es que cansada soy Fíjate, fíjate, fíjate Horacio Vane Fíjate, fíjate, fíjate No puede ser Ya no quiero y nunca jamás Fíjate, fíjate, fíjate Otro día de esto voy a enloquecer Albert Núñez Albert Ranz Esto sigue con la agrupación San Salvador Ahí lo bailamos todos Mueva, 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 mueva Y vamos trayendo lo mejor Recordando los éxitos Se ha marcado toda una época Arriba Un lénea más fresca, morralita y tocadero Antes que amanezca ella estaba con el zombero A la luz coqueta de una estrella mañanera El sembrado se va Por la vereda El sembrado se va Y la llanta espera Canta la salón, hace el caballo, alegra el paso Canta la salón, la música, alizando el beso Es un beso diario, beso de hombre, sol y tierra En un suco de café, maíz entera En un suco de bebé, tu amor entera Un saludo para Manuel Reyes Ariel Mendoza, saludos Esto suena, suena, suena Después de que te vayas no eres libre ¿Qué dicen? Descarta nuestro pasado y algún papel No me olvidarás tan fácilmente Antes de irte, piénsalo bien Me tienes en el tuyo corazón Si tengo yo la culpa o la razón Lo que siento es que te quiero, que te quiero ¿Qué más puedo ofrecerte? ¿Para qué? Para retenerte ¿Qué más te da? ¿Qué más te da? ¿Qué más te da? Al Cielo y Romero Al Badrón, al Cielo Soñales Vamos, Álvaro, vamos, Álvaro Pero qué lindo clásico Más te quisiera, más te amo yo Más te quisiera, más te amo yo Si toda la noche la paso Si toda la noche la paso Suspirando por ti Más te quisiera, más te amo yo Si toda la noche la paso